¿Se sumará a esta intención de ir directamente a la Corte a presentar una conformancia constitucional? Lo estoy valorando, pero la Corte en diferentes momentos y para eso vamos a pedir en este momento la intervención de la Mesa Directiva, porque se está violando el reglamento, el procedimiento legislativo y que nos den por escrito la propia mesa, su opinión jurídica. El asunto es que la Mesa ha estado resolviendo estas controversias respecto de lo que dice la Corte y la Corte ha resuelto en otros momentos que el Pleno suple absolutamente todo, incluso la discusión en comisiones. El dictamen que presenta el senador Lozano ayer es desconocido para todos, incluso para los integrantes de su comisión. Soy secretaria de esa comisión y no lo conocía. Entonces estamos trabajando a marchas forzadas para discutirlo en lo general porque ya decidieron trazar una ruta en la que no va a haber discusión en lo particular. Sí en el Pleno, en el Pleno que avasallan y aplastan. Y en comisiones sí había la posibilidad de votar artículo por artículo y que hiciéramos una mayoría interna en Comisiones Unidas para lograr hacer cambios. Han trazado una ruta que favorece totalmente a una propuesta que ellos ya han definido y que no se corresponde para nada con lo que esperábamos de por lo menos dar el debate. Ya no digo ganar posiciones. Señor, ¿con estas acciones me abonan para que ustedes presenten la acción de inconstitucionalidad? Sí, por supuesto. Pero bueno, pues todo indica la voluntad de imponer un dictamen, ni siquiera de entrar a una discusión informada y técnica. Por supuesto que no tienen argumentos para defender lo que van a someter a consideración de las Comisiones Unidas y por eso van a rehuir la discusión técnica específica de cada artículo. Y obviamente pues aquí está un número de senadores al servicio del interés monopólico. Es clarísimo. Entonces eso se va a ir reproduciendo en cada una de las etapas de este proceso. Lo vamos a ver. El primer paso que fue el actual fue presentarnos una ruta para discusión que va contraria al reglamento y al proceso legislativo para que sea aprobada en las mesas directivas de Comisiones Unidas, que es lo que acabamos de concluir. El siguiente paso es que a las seis de la tarde ya en Comisiones Unidas todos los senadores puedan hacer una mayoría que les permita aprobar este procedimiento que evitaría totalmente la discusión de artículo por artículo y de las reservas en las comisiones. No tienen con qué dar el debate. Esta ruta entonces es... Es una propuesta. Es una propuesta que yo... Quieren hacer una lista de reservas para presentarlas al pleno, no discutirlas en comisiones. O sea, está peor que la energética, ¿eh? Esta. Gracias. Gracias.